Un nuevo impuesto para los que ganan más de un millón de dólares al año. Esa medida que Barack Obama, presidente estadounidense, planteará este lunes ante el Congreso. El objetivo, que los ricos paguen al menos el mismo porcentaje que los contribuyentes de clase media. Ya se habla de la tasa Buffett, porque el octogenario y multimillonario estadounidense Warren Buffett ya propuso en 2010 que los que más ganan, como él, deben pagar más, porque es muy injusto que los ricos tengan menos impuestos que la clase media. Los beneficios por inversión tienen menos tasas que los salarios. La idea forma parte de un plan de reducción del déficit que Obama presentará ante el Congreso. Pero no es fácil que la medida salga adelante. Los republicanos, mayoría en la Cámara de Representantes, se han opuesto a subir los impuestos durante la crisis este verano. Dicen que perjudicaría la inversión.